Bienvenidos amigos de youtube soy Cesar González y para hoy quería compartirles un vídeo con mis cinco canciones favoritas de striper pero después me puse a pensar a nadie le interesan mis cinco canciones favoritas lo que sí sería interesante sería conocer las canciones favoritas de Michael Swift y entonces eso es lo que vamos a hacer hola michael tenía una pequeña pregunta cuáles son sus cinco canciones favoritas de striper oh gosh that's a little tough i'm gonna go with probably number one right now Yahweh that's in the number one spot number two i'm gonna say soldiers under command number three i'm gonna go with more than a man number four i'm gonna go with um hmm oh man all for one number five i'm gonna say do unto others which is a new song on the brand new album i'm really loving that song right now absolutely so i'm gonna make that number five bueno aquí lo tienen las cinco canciones favoritas de michael sweet que les parece cuéntenme los comentarios cuáles son sus cinco canciones favoritas gracias y nos vemos en la próxima y